Uno de los muchos vídeos que tengo pendiente por hacer y ofreceros es sobre las consecuencias del accidente de la central nuclear Fukushima en Japón, ocurrido hace ya más de 5 años. Quiero tratar de cómo mintieron y siguen mintiendo para minimizar las consecuencias de ese accidente y ocultar los enormes riesgos aún existentes. En fin, algún día. Hoy quiero hablaros de una noticia que acabo de leer y que refleja el éxito y la repercusión social que está teniendo el videojuego Pokémon GO, pero que yo quiero debatir con vosotros. ¿Tú irías en busca de pokémones a la prefactura de Fukushima? ¿Irías si te tientan y te ofrecen el aliciente de encontrar pokémones raros? Eso es lo que los oficiales de esta región pretenden. Funcionarios de la prefactura de Fukushima, donde ocurrió el accidente de la central nuclear, junto con funcionarios de otras tres prefacturas japonesas que han sido castigadas con terremotos y tsunamis, se han asociado con la empresa subsidiaria en Japón de Niantic, que es la compañía americana que controla Pokémon GO, para usar el juego con el propósito de atraer turistas hacia sus áreas. Voy a decir que esto no se trata de meter a gente dentro de la central nuclear de Fukushima o lo que queda de ella, en busca de pokémones. De hecho, Tepco, que es la compañía eléctrica más grande del Japón y tercera del mundo y encargada del control de la planta nuclear de Fukushima, ha declarado encontrar pokémones en el lugar del accidente y ha pedido a los diseñadores del juego que tengan cuidado con que no aparezcan pokémones en áreas afectadas por la radiación. Pero ¿cuáles son esas áreas? Con tanta falta de información y tan poca transparencia, ¿tú irías a buscar pokémones por la prefactura de Fukushima? Bueno, ya digo, eso es lo que los oficiales de esta prefactura pretenden. Los promotores turísticos aseguran que menos del 10% de la prefactura son zonas de exclusión radioactiva que el resto se puede visitar sin peligro ninguno. No sé, desconozco esas áreas. Sí sé que la contaminación provocada por el desastre nuclear es mucho mayor que la que nos quieren hacer creer, así que yo no sé si confiaría en las áreas que me marcan como radioactivas y las que no. Por una parte, Japón no es China, donde los guías turísticos te dicen que la contaminación es niebla. Pero por la otra, yo he vivido un año en Japón, he visto la televisión infumable que parece toda un programa infantil y he leído los periódicos japoneses en inglés con las editoriales que el gobierno le escribe a sus ciudadanos. Como por ejemplo, quejarse de la falta de sentido ecológico del mundo, por negarles a ellos y a Noruega cazar ballenas. Cuando todos los países del mundo prohibían la pesca de ballenas, excepto ellos y Noruega, el gobierno le vende a su pueblo la historia de que los ecológicos son ellos. Porque las ballenas son animales muy grandes que comen muchos peces y el planeta estaría mejor sin ellas. En fin, no me aparto del debate. La prefactura de Fukushima se alía con los dueños de Pokémon GO y para atraer turistas a su región, los propietarios del videojuego se comprometen a incluir extras. Pokémon GO ya existe en Japón, pero en estas cuatro prefacturas se podrán encontrar pokémones más raros para cazar. Habrá más Pokestops o Poképaradas, para que la gente conozca mejor estas regiones y encuentre más tesoros. Y más Pokémon Jinns, puntos de reunión donde la gente puede enviar a pelear los monstruos capturados. A mí me parece una buena iniciativa para ayudar a esas prefacturas castigadas por los desastres naturales. Pero incluir Fukushima... ¿Serán estos extras suficientes para atraer a los jugadores cerca o en contacto con zonas de riesgo de contaminación radioactiva? Si tú fueses japonés irías hasta Fukushima, seducido por la idea de capturar un Pokémon raro? ¿Qué piensas? Debate.